34 compañías fueron sancionadas por Estados Unidos debido a sus lazos con China, Rusia e Irán. Según el Departamento de Comercio, son empresas que colaboraron con abusos de los derechos humanos en China o que usan tecnología para favorecer al régimen chino. Entretanto, hubo una nueva comunicación entre el presidente Biden y su homólogo ruso sobre los ataques de ransomware. El presidente Joe Biden le pidió a Vladimir Putin que actúe y pronto contra los ciberataques ejecutados desde Rusia. Bueno, le dejé muy claro lo que Estados Unidos espera. Hemos establecido comunicaciones de forma regular para poder comunicarnos entre nosotros cuando cada uno crea que algo que está sucediendo en el otro país afecta a toda la nación. Y salió bien, soy optimista. Biden le dijo a Putin que tomará cualquier acción necesaria para defender a su gente y su infraestructura frente a este desafío. Moscú niega cualquier responsabilidad sobre los ataques que denomina extorsivos y que fueron atribuidos a piratas informáticos que operan desde territorio ruso. En junio, el Departamento de Justicia había considerado innecesaria la formulación de solicitudes de extradición a Rusia. Vladimir Putin le habría asegurado a Biden que no recibió ninguna información de Estados Unidos sobre estos ciberataques que se habrían llevado a cabo desde territorio ruso. Es la primera conversación entre los mandatarios tras el cara a cara en Ginebra el pasado 16 de junio.